No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. ¿Para quién? ¿Para qué? Para ella. Ella, ella. Ella, ella. Que quiero tiempo alcanzar cuando sé que voy a amarte. Por eso no puedo hacer quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es. Me he enamorado esta vez. Difícil es, difícil, difícil. ¿Para quién? ¿Para qué? Para ella, para ella. Por eso no puedo hacer quitar mis ojos de ti. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Paradio!